Meditación para obtener iluminación Visualiza tu cabeza rodeada de la luz dorada de Dios impregnándola. A continuación, observa cómo los arcángeles de la iluminación saturan todo tu cuerpo y la zona que te rodea, hasta tres pies o a un metro de diámetro, con esa luz. Siente que con cada respiración recibes creatividad e inspiración. Observa cómo la luz disuelve la oscuridad, la densidad y el desaliento. Oh, llama de luz brillante y dorada. Oh, llama tan maravillosa de contemplar. Yo soy el que brilla en toda célula del cerebro. Yo soy el que todo lo adivina en la luz de la sabiduría. Fuente de iluminación que fluye incesantemente. Yo soy, yo soy, yo soy. Iluminación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video